Mi vida es una quimera, silencio pa'l nene si está rapeando Cojo el micrófono y en un directo les dejo temblando Es la meditación que lanzan mis hilos al juego Y la medicación lo que impide que me crujan los dedos Por eso evito el recelo y tengo el corazón de acero Y convenceros que nada es fácil por este sendero Y cuesta mucho llegar a entenderos Que lanzan palabras y ningún disparo llego a ser tan certero Levanto mi cuerpo, despejo mi mente Y mi mente despierta a mi alma y una manzana atraganto a la serpiente Que ninguna historia bíblica me convence Silencio porque las guerras no acaban por mucho que yo rece Tengo un estado simbólico y un boli con ciegos del copón Garrafón y letras en cada canción Imagino párrafos simulando una oración Y si no cuidas el planeta, no lo llames tu nación Al carajo soy yo, un rapper infame Que no se profane, merendamos la sangre que aquí se derrame Solo recito el mensaje de un MC Tengo la garganta rajada como en Silent Hill Lejos de mi habitáculo donde el sol sale, lejos de las personas Allá donde los porques no me condicionan Busco caminos, almas con corazón de litio Busco finales, lo que sobran son los principios Intento machacar mi conciencia lejos del globo La oveja negra malcriándose entre los lobos La carne del perro sangrando De vez en cuando echo alcohol al corazón pa' que vaya cicatrizando Apesto a dignidad bruta, lejos de bulla Si no dejo que mi orgullo me mate o me prostituya Lejano pasado forja huellas en el presente Lo malo es cuando el niño se hace fuerte de repente Apenas controlo las páginas de mi existencia Lo que tengo claro es que soy libre de las tendencias Negocio mi paradisíaco infierno mental Para estar juntos la distancia es fundamental 1, fold the treble, 2, fold the bass Base, base, base 1, fold the treble, 2, fold the bass Fold, fold, fold the bass Base, 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 base Gracias por ver el video.